Una nueva crisis se acerca en los taxistas, ya que el Congreso de la República podría aprobar que las empresas de AP que prestan el servicio de taxis sean legalizadas. Esto ha dado lugar para que los ruleteros peguen el grito al cielo. El día de mañana habrá una reunión en Tegucigalpa donde ya están convocadas todas las seccionales y filiales de ATACCIS y otras organizaciones que nos vamos a unir para emprender esta lucha de oposición a esta pretensión absurda del Congreso Nacional, que es de una pretensión del secretario del Congreso, don Tomás Zambrano, y otro diputado que se me escape el nombre, donde quieren legalizar a este grupo de personas que en forma ilegal han venido operando en el transporte en las distintas modalidades. Entonces, quiero aclarar que nosotros no es que nos oponemos, y esto lo voy a decir para que la sociedad, el público en Honduras sepa, que nosotros no es que nos oponemos a que más hondureños ingresen a prestar el servicio de transporte de personas en la modalidad del taxi o mototaxi. De ninguna manera, lo que nosotros nos oponemos es a que esté saliendo cada día tanta gente que opere en forma ilegal sin portar un número, una concesión, sin pagar ningún impuesto, tanto a las municipalidades como al Estado mismo. Para Noticias y les informó Eddie Andino.